...pero hay bastante gente por aquí y probablemente esto funcione mejor y sea más dinámico si queréis hacer alguna pregunta. Si no, nosotros tenemos rollo para el rato, ¿eh? Pero una preguntilla está bien. Ahí tenemos una voluntad. Yo no quiero hablar de la historia en sí. Yo tenía una pregunta que la verdad es que yo no... Bueno, yo también escribo. Nada me gustaría más que llegar a ser... Bueno, es que toda la verdad... ¿Cómo se consigue realmente que... Porque yo cuando estoy escribiendo algo al final acabo odiando mis personajes y los acabo matando a todos porque no puedo con ellos. Yo no los odio, también acabo matando a todos. Pero ¿cómo consigues que no consigan dominar la historia y que acaben haciendo lo que ellos quieran y te destruyan la historia por completo? ¿Cómo se consigue lidiar con eso? ¿Cómo los domas? ¿Cómo...? Sí. Yo lo que hice, más o menos me ha costado cinco años escribir esto, mostro de dos mil páginas. Los primeros cinco o seis meses, no recuerdo exactamente la fecha exacta, el tiempo exacto. Estuve jugando con la historia en la cabeza, estuve manejándola, estuve tejiendo lo que es un... Yo no soy de hacer esquemas, soy más de pensarlo. Y todos los puntos climáticos de la historia los tenía bastante claros. De hecho, los tenía tan claros que sabía que los necesitaba para que la historia funcionara. Lo que iba a pasar con la Luna Roja, muertes determinadas, buena parte de la batalla final... Hasta tal extremo de que... En el primer tramo de escritura ya tenías gozado un poquito de lo que me iba a ser el epílogo. O sea, el final de todo. Sabiendo eso, o sea, teniendo esas formas ya claras, sabía que los personajes no se me podían desmadrar demasiado. Sí que había espacio para que hicieran un poco lo que ellos quisieran. De hecho, en algún momento sí lo hacían. Pero sabiendo que tenían que llegar a esas estaciones, a esos puntos de control. Porque era necesario para la historia. Si no, hubiera sido todo bastante caótico. Así fue como conseguí gobernarlos. Teniendo muy claro que, en este caso, aunque los personajes eran muy importantes, la historia ya estaba más o menos encauzada. Sabía dónde tenía que ir. Pero porque me tomé mucho tiempo para pensarlo. Si a lo mejor hubiera empezado a improvisarlo, entonces sí que hubiera tenido problemas. Ahí a lo mejor sí que la cosa se hubiera desbocado. Pero parándome y deteniéndome en la estructura, en pensarlo muy bien, ahí creo que minimicé el riesgo. Sabiendo que iba a haber espacio para que ellos hicieran un poco también lo que quisieran. Porque si no hubiera perdido mucha naturalidad y hubiera perdido gracia. Pero yo creo que ahí está el... Por lo menos en este caso, ahí fue como conseguí que no se me fuera de las manos. Y ya se me fue de las manos creyendo al principio que iba a ser una novela corta, relativamente corta, que iba a rondar las distintas páginas. Y al final, fíjate en lo que se ha convertido. Pero yo creo que ha sido como lo conseguí. De todas formas, una pista para los que lo vayáis a leer, es que cuando tú empiezas a coger cariño a un personaje, y si tú no coges cariño es porque el escritor algo ha hecho con él para que se merezca ese cariño, entonces o bien lo mata o lo deja aquí en un muy grave. Es sistemático, durante todo, durante los tres libros. Dices, ¡ay, qué majo! Y de hecho, el primer personaje que muere le cae fenomenal a todo el mundo. Es muy divertido o divertida. Por no dar spoilers, ¿eh? No por... No es por corrección política, pero no puedo decir si es chico o chica. Y te lo cargas de una manera bastante cruel. La verdad, sí, sí que es bastante cruel. Además, me detengo en la muerte y en el sufrimiento de este personaje o personaje. No, la cuestión es que sobre todo... Yo cuando estos chavales, estos 12 chavales están en Roca Barancolia, lo que le dice a Dama Desgarro es que este es un sitio muy peligroso donde vais a morir todos. Es que aquí es muy difícil sobrevivir. Desde el principio, queda patente la sensación de amenaza. Pero si esa amenaza no se cristaliza, no ocurre algo que de verdad sea dramático, hubiera quedado todo como un agua de borrajas, ¿no? En plan, viene el lobo, viene el lobo, viene el lobo, y al final ni rasgo del lobo. Así que yo lo que quería era... Vale, la primera muerte... O... Sí, la primera muerte. Bueno... La primera muerte, vamos a dejarlo así. Quería impactar, que impactaran en el lector. ¿Y eso cómo quería conseguirlo? Pues con un personaje o personaje que fuera emblemático o emblemática. Algo que llamara mucho la atención, ¿no? Que fuera inesperado. De hecho, es alguien que parece destinado a grandes cosas. Que todo parece indicar que va a ser alguien llamativo a lo largo de la saga. Entonces lo que hago es coger y matarlo. Y además, intento que el personaje, que los lectores, empaticen en cierto modo con él. Con algunos lo conseguiré, con otros no. Pero que se haga de querer. Y entonces, como he dicho antes, voy y lo mato. Pero no por crueldad, sino porque la historia lo pide. Y la historia pide otras muertes también. Siempre acabamos hablando de las muertes, pero tampoco. Es que sienta mal. A ver, cuando te pones a leer, de vez en cuando necesitas cierto descanso emocional. Si eres de las personas que te metes en lo que estás leyendo. Y sí que en estos tres libros hay muy pocas paradas en la pena. Que están tranquilines. Y dices, jo, a ver si de esto dura un poco. Porque es que... Y no. O sea, las treguas son muy cortas ni escasas. Y luego encima, saca. El que no muere, se pierde, cae herido, le dan un desgarrón emocional horroroso. Sí, todo sufre. Todo viene a estos libros a sufrir. Si es que yo me siento mal cuando lo escribo. Yo no sufro mucho. Las historias, yo creo que se mueven sobre todo este tipo de historias en eso. En todo lo que ocurre, en lo negativo para avanzar. Y en este caso es como lo dice. A ver, es una historia oscura. Suceden cosas oscuras. Pero también creo que hay espacio para cierta luz. Para cierta paz poca, escasa. Pero bueno, también está ahí. Y luego está la famosa página... ¿Qué número de página es? 185. La página 185 del tercer libro. Que no sé por qué llama la atención a tanta gente. ¿Por qué? ¿No puedo decir? No, no es sentido. Parece que hay una escena de sexo. Sí, pero no es nada demasiado exagerado. No, pero sí. Cuando presenté el libro en Madrid, pues luego al día siguiente tuve una reunión, una quedada con unos cuantos chavales del foro de rocabrancolia.es. Y aunque el libro estaba recién salido, ya había unos cuantos que se habían leído el libro. Y estaban todos dándole vueltas a la página 185. La han leído, la han leído. Sí, la han leído dos veces. Y yo, Ana, yo es que no me lo podía creer lo que estaba pasando ahí. Y yo, pero bueno, que tampoco es tanto. Hablando del mismo tema, creo que fue en Mara, una madre que había comprado el libro a su hija, miró rápidamente a ver un coche. Para ver si lo devolvía o no. Y no, se dio cuenta, no, a ver, sí, hay algo de sexo e insinuación, pero tampoco es para tanto. De hecho, me parece mucho más llamativo lo que ocurre a continuación de esta escena. Mucho más chocante. Y más fuerte. Bueno, yo a lo que quería ir con esto de la violencia de la página de sexo y todas estas cosas es a que hay una característica en ti que creo que es bastante apreciada en cuanto al tratamiento que haces en la literatura juvenil y es que no engañas. Es decir, tratas a los jóvenes como adultos. Te tocas una temática que les puede interesar más, aunque no necesariamente a los jóvenes, porque a los fantásticos les gusta a muchos. Pero no les engañas como mucha otra literatura juvenil que parece que es que tiene que ser pensado para cierta edad, que no sobrepase ciertos límites, que no trate ciertos temas. No, yo para eso siempre lo he tenido muy claro. Siempre voy a escribir lo que me apetece, aunque vaya destinado al público juvenil. Yo lo que tengo claro es que en este tipo de novelas para ese público no va a haber una violencia extrema y gratuita, aunque sí va a haber violencia a lo mejor en algunos momentos llamativa. También sé que tampoco va a haber sexo explícito o muy exagerado. Básicamente porque si requiere cualquiera de esas dos cosas es que no es una historia destinada para ese público. Además, es mi punto de vista. A lo mejor algún día estoy... Es mi punto de vista ahora. A lo mejor hay un momento que estoy escribiendo una novela juvenil y digo, ahora, esta historia en este momento me pide esto para que sea lo que yo quiero. Pero ahora mismo, todo lo que ocurre... Hay situaciones violentas, hay momentos muy dramáticos, hay un par de momentos ligeramente picantes, pero era lo que pedía la historia. Y está claro que a ese nivel no lo iba a rebajar, no iba a quitar sangre porque yo pensaba, a ver si le asustara a algún chaval, no, porque no me parecería justo. Yo creo que la sangre que contiene, si me permitís la expresión, es la que necesitaba la historia. Eso es lo que... La justa, por lo menos desde mi punto de vista. Aunque sí tengo que reconocer que hay mucha gente, después él es el primer, que me decía, oye, esto es literatura juvenil. Lo que se ha comentado antes es que la muerte de... Ese personaje emblemático me detengo bastante tiempo y parece que eso llamaba la atención de cómo es posible, ¿no? Que esto... ¿Te han permitido publicar esto? Y yo, pues claro que me lo han permitido. Tampoco es demasiado exagerado en comparación a otras cosas que sobre todo se ven en televisión. No es para nada tan exagerado y creo. ¿Tenéis alguna cosa que preguntar? Sí, yo. Yo quería tener curiosidad por saber qué tipo de ciudades te inspiraste para Rocabaranguel. ¿Qué decías que habías visto o habías vivido? Sobre todo retazos de ciudades como El Faro, como El Cementerio, como Las ciudades invisibles de Italo Calvino, ¿no? Es un libro en el que hay un montón de ciudades que se van describiendo en dos o tres páginas, todas muy mágicas, todas muy significativas, todas muy llamativas. Es un libro que me encanta. Las típicas ciudades que aparecen en toda la literatura fantástica en general. Zonas determinadas de otras ciudades, por ejemplo, Madrid, que tienen algunas zonas que también están en Barcelona, ¿no? Es una especie de mezcla, una especie de popurrí. Tampoco te puedo decir claramente. Quitando algunos aspectos como Faro, como Cementerio, como... No puedo decir... Es una especie de popurrí de todas las ciudades que he visto y que me han enganchado y que me han gustado. Tanto las fantásticas como las reales. De hecho, en la segunda parte hago una especie de dedicatoria. a esos sitios.